La familia de acogida, ella fue pues una pacientita del materno infantil por madre toxinómana y ya ahorita pues ya no la dieron de alta la bebé, ya la tuvimos en casa hogar, pero eso también voy de que las familias de acogida, pues ahorita tenemos ya 17 funcionando, familias que tienen a nuestros chiquitos en un ambiente completo. No, ella ya perdió. Ahorita estamos ya en el proceso legal en donde ya se firman todos los derechos y las sucesiones de derechos por parte de las familias. Fíjate que ese dato no lo tenemos y aparte pues también por por resguardo no nos permiten decirlo, pero pues nuestra chiquita está muy bien, está sana, está ya ahorita con la familia de acogida. Ayer se fue y ahorita pues estas 17 familias que también nos brindan la oportunidad de darles una un ambiente completamente distinto. Digo, en casa hogar tienen todas las atenciones, se les cuida con todo el amor, pero es muy distinto cuando se van mis niños a familias de acogida. Fíjate que ahorita pues no tenemos el dato, es un dato como muy variable, pero es muy recurrente, es muy recurrente. Este es el caso de esta chiquita, incluso también pues tuvimos el caso el año pasado de este recién nacido que encontraron en completo abandono y que fue retirado. Él es un caso de éxito, yo le digo de éxito porque pues aparte de ser un niño que corrió con esta bendición de haber sido encontrado a los tres meses, ya está con su familia. Él ya está con su familia, ya todo legal, ya todos están en los términos y son estos casos que de verdad nos enorgullecen como dice estatal de haber avanzado mucho en el tema de adopción, pero también en el tema de casa hogar donde estamos dando un gran servicio.